Listo El pecho se ha hecho cuando ha pasado por el bancario Si Digo yo eh El pecho se ha pasado por el bancario No puedo bajar abajo No puedo bajar abajo No puedo bajar bueno Neste Y ahora Los ados Los por Smartitten Pues si, el van a arreglado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!